Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 24 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de la Merced. A continuación te compartimos los detalles. Esta advocación y festividad mariana está ligada a la Orden de la Merced. De acuerdo a una tradición de esa orden, la Virgen María se apareció en 1218 a los santos Pedro Nolasco y Reymundo de Peñafort, animándolos a la fundación de la Orden que se ocuparía en rescatar personas esclavas de manos de los musulmanes. Entonces fundaron una orden dedicada a la Merced, que significa obras de misericordia. Muchos de los miembros de la Orden cambiaban sus vidas por la de los presos y esclavos, y esta comunidad religiosa se dedicó por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchos cautivos que estaban presos en manos de los feroces zarracenos. Como dicha aparición tuvo lugar un 24 de septiembre, la celebración mariana que inició al interno de la Orden fue extendida a toda la iglesia en 1696 por el Papa Inocencio XII. En Inglaterra se le da el nombre de Nuestra Señora de la Piedad, que también expresa la idea de Merced, y se le puede considerar como intercesora en la liberación de Inglaterra de los errores religiosos. De la misma manera, como en la misa de este día, se pide que los fieles sean liberados de los lazos del pecado. La imagen de la Virgen de las Mercedes, la primera efigie de Nuestra Señora que hubo en Lima, fue considerada como patrona perpetua de los campos de Perú desde 1615. Y después, patrona de las armas de la República del Perú. En la iconografía, la imagen de Nuestra Señora aparece vestida con el hábito blanco de los mercedarios. Sus atributos principales son el niño Jesús en un brazo y un escapulario en la otra mano. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios Gracias Gracias Gracias